Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarof.com Comentando que estamos viendo en el mercado De momento tranquilidad, a pesar de las bajadas de IBEX 35 El mercado estaría muy tranquilo Es decir, ni se incrementa el volumen cuando subimos Ni se incrementa cuando baja Un par de cosas a tratar hoy Tres cosas en concreto Primera, en pantalla Futuro de IBEX en la parte de arriba Futuro de DAS en la parte de abajo Ambos de momento ya nos habrían marcado Hasta el momento Un rango de más o menos 120-130 puntos Entre máximos y mínimos Que hemos delimitado en esos gráficos Que pertenecen únicamente A lo que estamos viendo en la sesión de hoy Es decir, pueden observar Que ya hemos tenido un primer tramo a la baja De momento se ha hecho un pequeño suelo Y estaríamos intentando Recuperar posiciones, de manera que Tranquilidad, respecto a IBEX 35 Comentar lo que comentamos ayer y estos últimos días Mientras se mantenga por encima de 11.600 en el corto plazo No habría ningún riesgo Más cosas El Banco Santander hoy ha empezado Lo van a comentar en noticias Mi compañía María A continuación, pero simplemente comentar Ha comenzado hoy el pago de dividendo El que quiera cobrar el dividendo Que venda los derechos Nos han llegado muchas preguntas de qué hacer Yo tendría claro Lo que hemos venido comentando estos días Atrás de estas últimas semanas Es que ya, una vez que el Banco Santander Ha recuperado la zona de 7 euros Que podía llegar a esos máximos históricos Que estaban comprendidos entre 7.20 y 7.60 Por encima de 7 euros Aquellos que tengan Banco Santander Y estén vigilando el mercado En el corto plazo Lo suyo es liquidar Hoy que está haciendo el Banco Santander Bajar un 2 y pico por ciento en estos momentos Y bajar el derecho que ya está cotizando Con lo cual, aquellos que compraron acciones ayer Porque pensaban que iban a tener el dividendo extra Lo que ganan por un lado Pierden por otro Y pierden más Con lo cual, que a nadie se le ocurra Comprar un valor Cuando vaya a pagar dividendo Porque piensa que lo va a ganar Porque se lo descuentan siempre Y lo que hemos dicho este tiempo atrás La oportunidad del Banco Santander Fue estos dos, tres meses atrás Cuando hizo la ampliación Que llegó a cotizar por debajo de 6 euros Ahí estaban los chollos No ahora encima de 7 De manera que ya habría que tener cuidado En concreto con este Y ahí dentro del sector bancario Por último Temas, recomendaciones Grandes bancos de inversión Son un chollo Lo de siempre Afortunadamente hay muchos fondos Y muchos fondos de pensiones Y muchos GED Que hacen casos a esos informes Y hay otros muchos Que somos pequeñitos Que hacemos justo lo contrario De lo que nos dicen De manera que ayer Sin más, Citi emitió Una recomendación Sobre Metal Steel Precisamente uno de los valores Que estamos recomendando Desde costado.com Diciendo que el precio Objetivo que marcaba Era 7 euros Es decir, un veintitantos por ciento Por debajo de la zona actual Está cotizando ligeramente Por debajo de 9 euros Entonces, les voy a poner Ahora mismo un titular De lo que decía Ese mismo banco de inversión Hace tres años En pantalla tiene el titular El Citi Baja el precio objetivo De Acelor Ni tal Desde 32 a 26, 27 euros Cuando el valor cotizaba En torno a los 22 Es decir Recomendaba comprar en 22 Porque ponía un objetivo De 27 euros Cuando antes lo tenía en 32 Bajándolo Por aquel entonces Recordar que Acelor Estaba en 22 euros Y el IBEX El IBEX 35 en 10.000 A día de hoy Acelor en 9 euros IBEX 35 en 11.700 Y van y nos dicen Los mismos tíos No Ya no vale eso Ahora decimos que vale 7 Quien Quien quiere hacer caso A ese tipo de informes Que lo sigue haciendo caso Que la lleva clara Tanto en el corto Como en el medio Como en largo plazo De manera que bueno Yo creo que queda todo dicho Ellos dicen que vale menos Es más Ahora cotizando a 9 Dicen que vale 7 Cuando cotizaba a 21 Decían que valía 27 Bueno yo creo que Que el invento se les cae Que ocurre Que la memoria en el mercado Y en la bolsa Es muy débil Muy vaga La gente se acuerda De todo lo malo Y de lo bueno no Y de estos detalles Que son muy importantes De esas recomendaciones Que nos hacen Los grandes bancos de inversión Que son muy importantes Para normalmente Hacer lo contrario No se suele acordar Nadie de manera que estamos aquí Para recordarlo Sin más Juan Carlos Costa Desde costalos.com Doy paso a María Ayuste Con las noticias Más importantes del día Jabones del Edén Elabora cada producto Artesanalmente Mediante procesos Tradicionales Y formulaciones De aromaterapia Y etnobotánica Que invitan A volver a lo esencial Para el cuidado De nuestra piel Consulte nuestra web Y solicite su catálogo Buenos días Según el diario de negocios francés Es posible que Nokia Adquiera la unidad De redes móviles De Arcatel La agencia Bloomberg Reportó ayer Que ambas compañías Han estudiado La adquisición completa Pero que lo más probable Es que Nokia Finalmente Adquiera solo La unidad inalámbrica Esta mañana Comenzaban a cotizar Los derechos Del Banco Santander Con leves caídas Partiendo de los 0,1520 Por otro lado Mediapro amplía El boom De salida a bolsa El presidente De la productora Catalana Ha comunicado Esta mañana Su intención De salida a bolsa A corto Dentro del mercado De divisas El euro Se cambia A los 1,0544 dólares Frente a los 1,0572 dólares Con los que cerró ayer Por último Comentarles Que los precios La caída de los precios Se ha moderado En el mes de marzo Alcanzando una tasa interanual Del menos 0,7% Debido a la subida De los precios Del petróleo Ya son nueve meses Los que llevamos Con tasas interanuales Negativas Bien Esto es todo por ahora María Yuste Desde costaros.com ¡Suscríbete al canal!